El estadio de la Romareda ha acogido un nuevo entrenamiento del Real Zaragoza en la mañana de este miércoles, completando en los blanquillos su penúltimo ensayo antes de medirse a la sociedad deportiva ponferradina. Un encuentro que tendrá lugar en el feudo zaragocista y en el que el equipo de Juan Ignacio Martínez espera conseguir un triunfo que prolongue su buen rendimiento en casa. Tras la sesión ha atendido a los medios de comunicación el nuevo fichaje blanquillo, Juan Mazanabria. Me encantó la opción de venir aquí. Tenía muchas ganas de pegar el salto así también, pero sé que vengo para sumar y soy uno más en el equipo. Espero seguir aprendiendo de todos los compañeros y dar lo mejor en el campo de mí para poder ayudar. Este jueves, en un entrenamiento vespertino en la ciudad deportiva, el conjunto aragonés llevará a cabo su último ensayo antes de enfrentarse a la ponferradina. Gracias. Gracias.